hola amigos bienvenidos a mi casa y bienvenidos a este nuevo canal mi nombre es Luis pero mis amigos me llaman Luis G, soy venezolano pero tengo un año ya viviendo en Santiago de Chile y pues resulta que yo acostumbro a montar videos en mi página de Instagram de alguna de mis vivencias y por alguna extraña razón que aún desconozco a la gente le gusta y me han pedido que me venga YouTube pues en esta oportunidad he decidido experimentar y ver qué pasa por supuesto espero que ustedes me acompañen en esta aventura y pues bienvenidos a Let's go se termina febrero y no habíamos ido a ningún lado y por eso nos vamos al safari de Rancagua ya estamos en Rancagua bajándonos del tren y vamos a ver cuál es el camino que debemos tomar obviamente no trajimos de comer y estamos en el supermercador viendo que vamos a comer porque el mol está muy lejos creo que moriremos de hambre y de repente te das cuenta que los venezolanos están en cualquier rincón o en cualquier pueblo del mundo bueno obviamente obviamente tomamos una decisión muy sana para hacer nuestro picnic en el safari y vamos a comprar hamburguesas en KFC, en Burger King, en Pedro, Vanellero y en Marconés y este soy yo tomando decisiones poco inteligentes un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para los que me conocen y saben que siempre grabo videos para Instagram y al fin me decido hacer otra cosa, pero salgo con otra YouTuber o con una YouTuber mejor dicho y esto es lo que me tengo que calar. Producción, mi amor. Producción, mi amor. Producción, mi amor. Producción, mi amor. Bueno, estamos paseando dentro del parque, es lindo, tenemos áreas verdes, se puede hacer picnic, y nada, ahora nos estamos dirigiendo a la puerta del safari de felinos, y vamos a ver qué es lo que crece. Ya estamos dentro del camión que nos va a llevar a ver los leones, y bueno, ya estamos encerrados. Un alobo en el armario, que regalo es de salir. ¡Ay Marica! ¡Jódemelo! ¿Cantó un alobo en el armario? No Marico, qué pena, que no pasó con la avenida. Sí chica. Estamos con ánimo, estás excelente chicos, me presento, mi nombre es Margarita y voy a ser su guía, y vamos a recibir con un fuerte aplauso a mi compañero Javier, nuestro chofer. Lo que sobresale de este, para los leones, significa comida. En caso de que el león se suba, no lo pueden tocar, el va creer que le hacen cosquillitas y se nos va a hacer pipí encima. ¡Consul! 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 Ya salimos de los leones y ahora vamos a ver los tigres, el pelino más grande del mundo. No tuvimos suerte con los leones de que se montaran sobre el carro, así que veamos qué puede pasar acá. Bueno, salimos del safari y los leones ni los tigres ninguno estaba en actividad y lamentablemente nos sumontaron dentro del camión, sin embargo los pudimos ver muy muy cerca y estuvo increíble verlos así. Ya finalmente terminó el recorrido. El recorrido es un sitio tranquilo, ameno, perfecto para venir en amigos. La verdad yo no soy fan de los zoológicos, a pesar de que acá están en unos espacios mucho más abiertos y reconozco que hay historias muy lindas de rescates de animales, de circos por ejemplo, que los hacían sufrir y ahora están acá. Sigo sin compartir el hecho de que tengan a estos animalitos encerrados en espacios tan pequeños porque de verdad me parece fatal. pero bueno, se puede venir, se puede disfrutar, es un sitio lindo para venir en familia, pueden hacer un picnic como lo hicimos nosotros y bien o mal, está recomendado. Hola amigos, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado este primer video, si fue así, por favor suscríbanse, por favor denle like y síganme en las redes sociales como Luis de Campo Viento y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que, let's go!